Roger Swaydorowitz 2021 Los Estoicos, audio de Epicteto, Seneca, Marco Aurelio, numeral 33. Los Estoicos. Epicteto, Seneca, Marco Aurelio. Otro, sería señal de que la divinidad no tenía, como tiene contigo, el cuidado que un buen padre debe tener con su hijo, lo que no es posible. Punto. Somos tan ingratos que, lejos de dar gracias a la Providencia por las maravillas que ha obrado en nuestro favor, la acusamos y aún nos quejamos de ella. Y, no obstante, por poco que nuestro corazón fuese sensible y agradecido, su solo detalle de la naturaleza, aún el menor de todos nos bastaría para revelarnos la Providencia y el cuidado que de nosotros tiene. 29. Si tuviésemos buen sentido, no haríamos en nuestra vida, tanto pública como privada, sino dar gracias a la Providencia por todos los bienes que de ella hemos recibido y de los cuales gozamos durante todos los momentos de nuestra existencia. Sí. De no ser tan ingratos cavando o arando, comiendo o paseando, al levantarnos y al acostarnos, en todos y cada uno de nuestros actos. exclamaríamos, cuán grande es la Providencia, pero con tal constancia y frecuencia que el mundo retumbaría el son de estas verísimas palabras. Más como soy sin gratos y ciegos, fuerza es que lo reclame yo por vosotros y que viejo cojo, pobre y débil ya como soy, sea yo el que repita sin cesar. Cuán grande es la Providencia. 30. Si fuera ruiseñor o cisne, haría como hacen cisnes y ruiseñores. Más como soy hombre y, por tanto, dotado de razón, ¿qué debo hacer para comportarme como tal? Alabar a la Divinidad. Sí, esto he de hacer mientras viva, e invitaré a los demás hombres a que hagan como yo. 31. Los soldados que se alistan en los ejércitos del César están obligados a prestar determinado juramento. Que dice este juramento, que para ellos es el César, antes que toda otra cosa que le obedecerán en todo y que, incluso, están dispuestos a morir por él. Pues bien, piensa ahora en ti, y puesto que desde que naciste estás ligado a la Divinidad, no sólo por haber nacido en sus filas, sino por los muchos beneficios que le debes. No prestarás idéntico juramento, y, una vez prestado, serás capaz de quebrantarlo. Porque, ¿te has dado cuenta de la diferencia que hay entre ambos juramentos? El soldado jura que preferirá el bien del emperador a toda otra cosa en el mundo. Pero tú lo que juras es preferir a todo tu propio y mayor bienestar. 32. ¿Cómo podrás persuadirme? Preguntó uno a Epicteto de que todas mis acciones las ve la Divinidad sin que se le escape tan siquiera una. ¿Te parece le? Preguntó a su vez el filósofo que todas las cosas del mundo están encadenadas unas a otras o no, si creo que unas dependen de otras. ¿Crees, además, que las cosas terrenales están regidas por las celestiales o no? Sí, tal creo. Evidentemente, tú y todos vemos que las cosas de la naturaleza se suceden en un tiempo marcado de antemano, así como las estaciones llegan a su debido tiempo. Asimismo, según el Sol SAE, aproxime o se aleje y según mengüe o crezca la luna, cambia la faz de la naturaleza. Y, si todas las cosas de este mundo y hasta nuestros mismos cuerpos están unidos al gran todo, como puedes imaginar que nuestra alma, de esencia infinitamente más próxima a la Divinidad que el resto del Universo, vaya a estar sola y separada del ser que la ha creado, bien, pero lo que no comprendo es cómo puede la Divinidad ver a un mismo tiempo tantas cosas distintas entre sí y tan dispares y alejadas unas de otras. Infeliz. 37. Roger Swaydorowicz, Estoicos, Epicteto, Seneca, Marco Aurelio, Filosofía, Frases Celebres. Roger Swaydorowicz 2021, Estoico, Meditaciones. www.pinterest.com www.pinterest.com www.prosm.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com Roger Swaydorowicz 2021, Estoico, Meditaciones